Hola mis amigos como han estado y bienvenidos como siempre a la información. Con la salida del expresidente Donald Trump de la Casa Blanca, muchos creyeron que su legado se habría perdido. Sin embargo, lo que muy pocos saben es que en el tema de seguridad nacional de los Estados Unidos fue entregado por el hombre de hierro directamente al Pentágono y es este organismo de seguridad el que ha tomado la rienda del tema. La razón por la que he titulado este informe como el nuevo triunfo judicial de Donald Trump es porque se culpina uno de los propósitos más grandes del expresidente, quien buscó acabar con la financiación del narcotráfico a una de las dictaduras más crueles del mundo. El expresidente mantuvo su foco de acción frente a la crisis de Venezuela, atacando la estructura financiera del narcoestado de Maduro, por lo cual fue implementada una estrategia para darle captura al testaferro mayor de la dictadura venezolana. Su nombre es Alex Saab. La captura de este sujeto significó un triunfo judicial para Donald Trump en materia de ataque al narcotráfico venezolano, pero el enjuiciamiento de este delincuente estuvo en peligro después de que Trump dejara el poder en enero de 2021. La actual posición de la nueva administración de los Estados Unidos frente a los enemigos del país se debe a que la autoridad norteamericana de mayor peso, me refiero al Pentágono, ha tomado directamente en sus manos varios aspectos para garantizar la seguridad nacional de los Estados Unidos. Es por esto que vemos al secretario de Estado Anthony Blinken bien parado frente a temas como China, Irán, Cuba y Venezuela. Para mí es muy claro que las nuevas políticas diplomáticas de la Casa Blanca no estaban dando los resultados que se esperaban, por lo que se hizo necesario adoptar una postura mucho más rígida para enfrentar todos estos desafíos, y prueba de ello son las declaraciones del secretario de Estado y del secretario de Defensa en la reciente visita a Japón. Las conclusiones de esta visita arrojaron una drástica advertencia al PSC para que detenga todas las agresiones contra el bloque de los 19 países del Indo-Pacífico, del cual Japón es el principal aliado de los Estados Unidos, y esta posición es la misma que mantuvo el expresidente Donald Trump cuando estuvo en la Casa Blanca. Y no nos digamos mentiras amigos, el país va camino de convertirse en el patio trasero de China si no se detiene su avance dentro del país. ¿Por qué? Porque el régimen comunista, hablando de la parte económica, ha hecho grandes inversiones en la compra de empresas norteamericanas, no solo fuera de los Estados Unidos, sino dentro del país. Wall Street ha venido experimentando la recepción de inversiones chinas desde hace más de 10 años, y el PSC ha visto crecer sus inversiones con el progreso de la bolsa de Nueva York, algo que comenzó con la permisividad de los anteriores gobiernos de George Bush y Barack Obama. Bien amigos, con respecto a la seguridad nacional, quedó muy claro que el más grande desafío en el hemisferio occidental es Venezuela, país que alberga en estos momentos a los jefes guerrilleros de las FARC y el ELN. El país caribeño se ha convertido en el centro mundial de distribución de cocaína más grande del mundo. La gran cantidad de miles de millones de dólares que recibe el régimen de Nicolás Maduro, producto del tráfico de estupefacientes, es tan descomunal que les ha permitido sobrellevar la crisis, pero no la del pueblo venezolano, sino la del gobierno, que consigue sostener todo su costoso aparato militar que lo apuntala en el poder. Y dentro de todo este engranaje, hay una pieza clave llamado Alex Saab. La Corte Suprema de Justicia de Cabo Verde acaba de aprobar en última instancia la extradición de este colombiano, quien se había convertido en el gestor del lavado de dinero del régimen de Nicolás Maduro. Como es de público conocimiento, Saab se encuentra preso hoy en casa por cárcel, pero en las próximas horas será trasladado en extradición a Miami, en donde le espera una corte de distrito para que responda por los delitos de lavado de activos y testaferrato. Este es un triunfo judicial para el hombre de hierro, y deja claro que estaba en la dirección correcta. Al poner en prisión a un experto lavador de dinero sucio, Alex Saab también ayudaba al régimen de Maduro a mover dineros de la venta ilegal de oro, coltan, además de petróleo, y otros costosos minerales extraídos de Venezuela, en transacciones que hacía con China, Rusia y Turquía. Estados Unidos tiene listo el avión para el traslado inmediato de Alex Saab desde Cabo Verde a Miami. La aeronave que llevaría al empresario colombiano, acusado de ser el testaferro del dictador venezolano Nicolás Maduro a la Florida, se encontraba en vuelo hacia el país africano, luego de que la justicia local aprobara la extradición. No obstante, la defensa del colombiano interpuso un recurso de último momento que dilatará el proceso unas dos semanas. Luego de que la justicia de Cabo Verde ratificara la orden de extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, señalado como el testaferro de Nicolás Maduro y detenido en el país africano desde el pasado 12 de junio, se le dio luz verde al procedimiento para su traslado a Miami, Florida, en un vuelo que duraría 13 horas. Este sujeto sería trasladado a la Florida en un avión Gulfstream G-550 con capacidad para 14 pasajeros que pertenece a la DEA, Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, el cual se encontraba a pocas horas de arribar a Cabo Verde, según dice uno de los informes, para preparar su traslado inmediato a Miami, según revelaron fuentes del diario colombiano El Tiempo. Según se dice en otro de los informes, agentes encargados del operativo en Cabo Verde confiaban en que la maniobra se realizaría a tal velocidad que no le daría tiempo a los abogados de Saab de pedir medidas cautelares para frenar la extradición. Y aunque la defensa de Saab ya tiene lista a la operación, cualquier decisión, por más rápido que sea el mecanismo de amparo, puede durar 24 horas, y para entonces Saab ya estará en suelo estadounidense, dijo una fuente del diario colombiano El Tiempo de Bogotá. No obstante, esto no ha sucedido aún. La defensa del testaferro mayor de Maduro efectivamente logró dilatar una vez más el proceso al interponer otro recurso de apelación, pero de no prosperar esta última medida, que podría resolverse en un periodo entre dos semanas o algo más, Saab será efectivamente extraditado a los Estados Unidos, donde se encuentra acusado de blanqueo de dinero. Un vocero de la Fiscalía Cabo Verdiana dijo que este último recurso podría dilatar la salida de Saab hacia la Florida hasta dos meses más. Ahora, si efectivamente termina siendo el caso de que el recurso de apelación sea aceptado, y ojo con esto amigos, aceptado para revisión y para aguardar el debido proceso, y no para darle la libertad, Saab será escoltado, al término de la revisión de la apelación, hasta el Aeropuerto Internacional Amílcar Cabral, también conocido como Aeropuerto Internacional de la Isla de Sal, dado que está ubicado en la Isla de Sal del archipiélago africano. Se trata de la terminal aérea más importante de Cabo Verde. Allí deberá recogerlo un equipo de la DEA, que estará a cargo del vuelo. Sin embargo, no estaba claro cuándo exactamente sucederá esto. El Tribunal Supremo de Justicia de Cabo Verde rechazó el recurso de apelación anterior de la defensa de Saab y confirmó la decisión de una corte inferior de aprobar la entrega del empresario. Los jueces del Tribunal Supremo acuerdan desestimar el recurso y confirmar a todos los efectos legales la decisión impugnada, es decir, el fallo favorable a la extradición que dictó el año pasado el Tribunal de Apelaciones de Barlamento, con sede en la Isla Septentrional de San Vicente, según la sentencia. El alto tribunal dice confirmar la autorización judicial para la extradición del solicitado Alex Saab a Estados Unidos. La deliberación del Supremo también consideró que Cabo Verde no está vinculado a las decisiones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental. Que el pasado lunes falló contra la extradición del testaferro y ordenó su liberación inmediata. Por tanto, según el alto tribunal caboverdiano, la sentencia de la corte de la CDAO no será aceptada por las autoridades judiciales de este país insular de África Occidental. El empresario colombiano Alex Saab, de 49 años, fue detenido el 12 de junio de 2020, cuando el avión en el que viajaba hizo escala para repostar combustible en el aeropuerto internacional Amílcar Cabral de la isla Cabo Verdeana de Sal, tras su petición de extradición estadounidense a través de Interpol por el delito de blanqueo de dinero. El empresario nacido en Barranquilla, de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited, acusada de suministrar con sobrecostes alimentos para un programa de ayudas a los desfavorecidos del régimen de Maduro, conocido como CLAP. Un funcionario del gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con los CLAP, Saab y tres hijastros de Maduro ganaron cientos de millones de dólares de manera ilícita y que lavaron ese dinero a través del sistema financiero de los Estados Unidos, razón por la cual se solicitó en extradición. Medios locales afirmaron, sin embargo, que una última medida sería posible ante el Tribunal Constitucional de Cabo Verde. Si la defensa del testaferro de Maduro llegara a presentar a tiempo un recurso extraordinario o una vea Scorpus que dilatara el inminente traslado. Mientras tanto, los preparativos ya están en marcha para enviar a Alex Saab en un avión hasta los Estados Unidos. Concluimos, amigos nuestros, que la seguridad nacional del país del norte no está en las manos de la Casa Blanca, sino del Pentágono y de sus agencias de seguridad e inteligencia. Esto quiere decir que tanto la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, la DEA, el FBI, el DNI o Dirección de Inteligencia Nacional y la CIA, ahora están bajo la absoluta coordinación del Pentágono. Amigos nuestros, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión. Nuestro próximo encuentro es en el siguiente programa. Gracias por ver el video.